Estamos en junio y se viene el mundial en Rusia 2018, sin duda un bien abierto para todos los futbolistas. Pero algo que no sabían es que habían dibujos, algo son, con algo relacionado al mundial y en este video lo vamos a ver. Antes de empezar les quiero decir de que he estado planeando así la idea de la organización, nada de deportes, así que díganme en los comentarios si les parece la idea así o no. Bueno, sin más, comencemos. Jureko fue una mascota del mundial de Brasil 2014 y sin duda una de las más pedidas por todos. Estoy siendo una de las mejores mascotas del mundial. Pues si no sabían, esta mascota también tiene un dibujo fanart. Como este, este que lleva con la bandera de Brasil, es que me parece muy kawaii. Y este también, es que me parece muy kawaii. Sin dudas estos dos dibujos se merecen el quinto puesto. Foti fue una mascota de Francia de 1998 y sin duda una de mis favoritas y que se me ha mejor. Por algo que me conté, son estos dibujos que a mi me parecieron muy kawaii. Al igual que este, que también es muy kawaii. Sin copiar un gran estilo anime. También este dibujo, que también es muy kawaii y sin duda una de las mejores. Así que estos tres dibujos se merecen este cuarto puesto. Como un dato interesante, la mascota del mundial de Francia domina. Será la hija de Sineforti llamada Estaré. Aquí les comparto un dibujo muy kawaii de ella. Antes de continuar, les recomiendo que me sigan en mi email. Y como lo estas viendo y cuando. Calla y manden un mensaje para hacer un video. Bueno, sin mas, continuemos. Muchos ya conocen a esta mascota. Si no lo conocen, se llaman Ganchito. Que fue la mascota de Argentina en 1972. Hecho durante el mundial. A pesar que algunas veces es odiada por muchos. También tienen dibujos. Como este. Que tiene un gran objetivo anime. Es como los... Es como... Es el tío de los super campeones. Es pero... Es un gran dibujo. También este dibujo. Que... Que... Que a mi me parece... Que aparece Sabinka y Foti. Y dice... Este 2018 cumpliré 40 años de mi mundial. Y seré... El campeón del mundo. Esto quiere decir... Pues si no sabían... Argentina fue campeón en... En el mundial de su mismo país. Ahí. Y fue... Es por eso que dice así. Sin duda, muy kawaii este dibujo. Es uno de mis favoritos. También este dibujo. Que... Fue hecho por la misma persona que hizo el dibujo de Estelle. Eh... La hija de Foti. Y sin duda, también muy kawaii. Pues sin duda, estos dibujos merecen el puesto 3. Para que no lo conozcan... Para que no lo conozcan... Para que no lo conozcan... Esta mascota... Bueno, ahora les digo... Esta mascota se llama Sincha. Que fue... Es mascota de la Copa América de mi país. Chile 2015. Y sin duda... Y sin duda... Una de las mejores que ha traído la Copa América. Pues si no sabían... Esta mascota tiene un dibujo... Con mascota mundialista... Como... Este... Que es un Versus con Tafuruco. No... La mascota de Brasil. Así... De mundial de Brasil 2014. Y sin duda... Uno de los mejores dibujos. También este dibujo... Que también es contra... De una mascota... En este caso... Gauchito... De mundial argentina... 1978. Y sin duda... También uno de los mejores... Es mi dibujo. También este dibujo... Que también es el mismo... Solo que de otra forma... Solo que de brancos negros... Negro... Y sin duda... También uno de los mejores... Pues sin duda... Estos tres dibujos... No es el puesto dos. Ya he hablado mucho... De este corto... En muchos videos... Pero... La Ramp and Down... Ha sido uno de los cortos... Más recomendables... Desde que fue su vida... 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 A Youtube... Por Atom Network... Pero algo que no sabían... Es que tiene... Un dibujo mundialista... Que es este... Este dibujo... Oseo Bea Ram... Con ropa de fútbol... Con una pelota... Bueno... En uno está... Ayo... Y este... Fue realizado... Por Brenda Bruce... Y un... El día... 21 de marzo... El mismo día... Que... Que... Regresó... La obra... De teatro... En el canal... Y el mismo día... Que se... Trenó... El corto... Alitud... Y la descripción... Se... 19 horas... México... Átomo... Nuevo... Alzar... El corto... Ramp and Down... En el... Tentos... Trenó... En la ciudad... De México... Y nos subieron... El... Para finalizar... Compartimos... Un... Finalizar... Realizado... No está... Clasificado... Al mundial... De Rusia... Y el único país... Es sólo... México... Que está... Clasificado... Y cada mundial... Por lo que... De esta razón... Es por esta razón... Que... Es... Que... A... Es... También... Es... Que... Anima... Estudio... Es... Estudio... Mexicano... Y es por... Que... También... Es... ¿Por qué hace un farnado? Bueno, pues si no sabían, este corto fue emitido en Cartoon Nelly en febrero de este año. Año, en átomo fue subido en marzo de este año. Es por esta razón, por lo que vio en el corto. Hice un farnado y hablando de este farnado mundial al verlo, le hice este dibujo diciendo Viva México por el mundial, cuarzo, extina, bandera y este dibujo que estuvo en el video Que apareció en el video tributo a Pan en uno de los dibujos. Y por cierto, si le interesa ver el tributo, se lo dejo en la descripción para que lo vean. Y pues sin duda, este dibujo merece el puerto 1. Junto con este, así que, y merece el puerto 1. Y con esto, concluye este video por antes de finalizar. O sea, le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál dibujo mundialita le pareció el mejor? Pues díganme en el comentario. También antes de finalizar, le quiero mandar un saludo a... Toma, Kamina Guzmán, un saludo a... 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 Dale like si el video te ha gustado, compártelo con todos los amigos, comenten aquí abajo de los comentarios y suscríbanse, nada para ver videos todos los días, nos vemos en el próximo video, adiós. Ah, por cierto, les quiero decir que probaré una serie de animación que estará relacionado con el mundial de este año, pues díganme en los comentarios si les guste la idea. Y bueno, eso es todo, adiós. No voy a interrumpir los planes, y contemos ahora nada más, porque los planes de los planes están proyectos de la máxima calidad y superioridad de los planes de los planes, que dan para acompañarte y que te acerque en los distintos niveles de incontinencia, a través de tracer de actuar sin preocupaciones, con temas, vuelves a actuar.